...peruano en esta formación, que se procederá en breves segundos al izamiento del pabellón nacional. Es una formación extraordinaria que se realiza con motivo de las fiestas patrias del 28 de julio y que se dio inicio segundos después de la llegada del presidente de la república al palacio de gobierno. Estamos apreciando en imágenes el uniforme también que llevan estos dragones del regimiento de caballería mariscal Nieto. Consiste en un casco metálico dorado con airón rojo y blanco y cimera de crin, lacia de caballo, negra para el personal de armas y roja para los suboficiales clarines de la banda de guerra. De esta manera los miembros del regimiento de caballería mariscal Nieto solicitan el permiso al jefe de la casa militar de palacio de gobierno, al general del ejército peruano Germán González, para proceder con el izamiento del pabellón nacional. Es un enlace en vivo que realiza de manera extraordinaria TV Perú a nivel nacional. Todos los pormenores a esta hora desde palacio de gobierno. Con el presidente de la república, Ollanta Humala Tazo, compañero de la primera dama de la nación, Nadine Heredia, ya se encuentran en palacio de gobierno, en la sede del ejecutivo. Y en estos momentos vamos a apreciar al regimiento de caballería, que procederán con el izamiento del pabellón nacional. El jefe de la casa militar ha autorizado ya esta ceremonia, el inicio de esta ceremonia muy importante hoy, el 28 de julio, fiesta de nuestro país. El jefe de la casa militar ha autorizado ya esta ceremonia, que procederán con el izamiento del pabellón nacional. El jefe de la casa militar ha autorizado ya esta ceremonia, que procederán con el izamiento del pabellón nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!